Soñar con babosas puede ser una experiencia inquietante para muchas personas. Este tipo de sueño puede provocar confusión y ansiedad, ya que las babosas suelen asociarse con la repulsión y el asco. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los sueños con babosas pueden tener varios significados, y no todos son necesariamente negativos. En la interpretación de los sueños, las babosas suelen simbolizar la lentitud, la falta de progreso o incluso la sensación de estar atrapado en una situación desagradable. Sin embargo, también es importante considerar el contexto del sueño y los sentimientos asociados con la experiencia onírica. A continuación, presento algunos posibles significados de soñar con babosas, con el fin de ayudarte a comprender mejor este tipo de sueños y su posible influencia en tu vida diaria. Comenzamos con el significado lentitud. Soñar con babosas puede reflejar la sensación de estar atrapado en una situación que avanza lentamente o que no progresa como esperabas. Repulsión. Las babosas suelen provocar asco en muchas personas, por lo que soñar con ellas puede estar relacionado con sentimientos de repulsión hacia algo o alguien en tu vida. Obstáculos. Las babosas también pueden simbolizar obstáculos o dificultades que estás enfrentando en tu vida. Inseguridad. Este tipo de sueño puede reflejar inseguridades o miedos internos que están afectando tu bienestar emocional. Suciedad. Las babosas suelen asociarse con la suciedad y la falta de higiene, por lo que soñar con ellas puede reflejar sentimientos de malestar o incomodidad en tu entorno. Estancamiento. Soñar con babosas puede indicar la sensación de estancamiento o falta de avance en tu vida personal o profesional. Necesidad de limpieza. Este tipo de sueño puede ser una señal de que necesitas hacer una limpieza emocional o mental en tu vida. Falta de control. Las babosas son criaturas que se arrastran lentamente, lo que puede simbolizar una sensación de falta de control sobre ciertas situaciones en tu vida. Falta de motivación. Soñar con babosas puede reflejar una falta de motivación o entusiasmo para enfrentar ciertos desafíos en tu vida. Vulnerabilidad. Este tipo de sueño puede estar relacionado con sentimientos de vulnerabilidad o debilidad emocional. Asco hacia uno mismo. Soñar con babosas puede reflejar sentimientos de autodesagrado o desprecio hacia uno mismo. Relaciones tóxicas. Este tipo de sueño puede estar relacionado con relaciones tóxicas o dañinas en tu vida que te hacen sentir atrapado o sin salida. Falta de claridad mental. Soñar con babosas puede reflejar una falta de claridad mental o confusión sobre ciertas decisiones o aspectos de tu vida. Necesidad de superación. Este tipo de sueño puede ser una señal de que necesitas superar ciertos obstáculos o desafíos que se interponen en tu camino. Sensación de suciedad emocional. Soñar con babosas puede estar relacionado con sentimientos de suciedad emocional o espiritual que necesitas limpiar. Estancamiento en el amor. Este tipo de sueño puede reflejar la sensación de estancamiento o falta de avance en tu vida amorosa o relaciones personales. Falta de comunicación. Soñar con babosas puede estar relacionado con la sensación de falta de comunicación o entendimiento en tus relaciones interpersonales. Falta de creatividad. Este tipo de sueño puede reflejar una falta de inspiración o creatividad en tu vida diaria. Necesidad de paciencia. Soñar con babosas puede ser una señal de que necesitas tener paciencia y esperar a que las cosas se resuelvan por sí solas. Sentimientos reprimidos. Este tipo de sueño puede estar relacionado con sentimientos reprimidos o emociones que no has logrado expresar adecuadamente. Sensación de atrapamiento. Soñar con babosas puede reflejar la sensación de estar atrapado en una situación difícil o desagradable en tu vida. Necesidad de limpieza espiritual. Este tipo de sueño puede ser una señal de que necesitas hacer una limpieza espiritual o buscar paz interior. Falta de autoestima. Soñar con babosas puede estar relacionado con una baja autoestima o falta de confianza en ti mismo. Dificultades financieras. Este tipo de sueño puede reflejar preocupaciones o dificultades financieras que estás enfrentando en tu vida. Sensación de descontrol. Soñar con babosas puede estar relacionado con la sensación de descontrol sobre ciertas áreas de tu vida. Necesidad de deshacerte del pasado. Este tipo de sueño puede ser una señal de que necesitas dejar atrás situaciones o personas del pasado que te están frenando. Preocupaciones laborales. Soñar con babosas puede reflejar preocupaciones o tensiones relacionadas con tu trabajo o carrera profesional. Sentimientos de culpa. Este tipo de sueño puede estar relacionado con sentimientos de culpa o remordimiento por acciones pasadas. Necesidad de adaptación. Soñar con babosas puede ser una señal de que necesitas adaptarte a ciertas circunstancias o cambios en tu vida. Sensación de agotamiento emocional. Este tipo de sueño puede reflejar una sensación de agotamiento emocional o mental. Miedo al cambio. Soñar con babosas puede estar relacionado con el miedo al cambio o a enfrentar nuevas situaciones en tu vida. Necesidad de introspección. Este tipo de sueño puede ser una señal de que necesitas tomarte un tiempo para reflexionar sobre tus pensamientos y emociones. Sensación de desesperanza. Soñar con babosas puede reflejar sentimientos de desesperanza o falta de optimismo sobre el futuro. Necesidad de liberación. Este tipo de sueño puede estar relacionado con la necesidad de liberarte de situaciones o personas que te están limitando. Falta de dirección. Soñar con babosas puede reflejar la sensación de falta de dirección o propósito en tu vida. Necesidad de sanación emocional. Este tipo de sueño puede ser una señal de que necesitas sanar heridas emocionales del pasado. Sentimientos de soledad. Soñar con babosas puede estar relacionado con sentimientos de soledad o aislamiento emocional. Necesidad de confrontar miedos. Este tipo de sueño puede reflejar la necesidad de confrontar tus miedos internos y superarlos. Sensación de pesadez emocional. Soñar con babosas puede estar relacionado con la sensación de llevar un peso emocional o mental muy grande. Necesidad de dejar ir el control. Este tipo de sueño puede ser una señal de que necesitas dejar ir el control sobre ciertas situaciones y confiar en el proceso natural de la vida. Sentimientos de inseguridad financiera. Soñar con babosas puede reflejar preocupaciones sobre tu seguridad financiera o estabilidad económica. Necesidad de aceptación. Este tipo de sueño puede estar relacionado con la necesidad de aceptarte a ti mismo tal como eres, sin juicios ni críticas internas. Sensación de estancamiento personal. Soñar con babosas puede reflejar la sensación de estancamiento en tu crecimiento personal o desarrollo emocional. Necesidad de perdonar. Este tipo de sueño puede ser una señal de que necesitas perdonarte a ti mismo o perdonar a otros por situaciones pasadas. Buscar ayuda profesional. Si los sueños con babosas se vuelven recurrentes y perturbadores, es importante considerar buscar ayuda profesional para explorar más a fondo su posible significado y encontrar formas saludables para abordar cualquier problema subyacente que puedan reflejar estos sueños. ... ... ...